Mezclamos colores, que divertido We mix the colors, it's so much fun Nuevos tonos han aparecido New shades have just begun Si mezclas azul y amarillo sale color verde If you mix blue and yellow, you get the color green Si mezclas azul y amarillo sale el color naranja If you mix red and yellow, you get the color orange Si mezclas azul y azul sale el color morado If you mix red and blue, you get the color purple Mezclamos colores, que divertido We mix the colors, it's so much fun Nuevos tonos han aparecido New shades have just begun Si mezclas rojo y amarillo sale el color rosa If you mix red and white, you get the color pink Si mezclas negro y blanco sale el color gris If you mix black and white, you get the color gray Si mezclas color gray, si mezclas todos los colores sale el color marrón If you mix all the colors, you get the color brown Mezclas los colores, que divertido We mix the colors, it's so much fun Nuevos tonos han aparecido New shades have just begun Los colores son mágicos Ya lo ves, colors are magic as you can see Nezclay, crea, una yotame Mix it, create, endlessly No, 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 on And stay with me next week I'm going to enjoy the video